Alemania pone a Petro en su sitio por sus absurdas comparaciones con el nazismo. No es la primera vez que el presidente colombiano apela a sus obsesivas referencias. Esta vez el gobierno alemán respondió tras su discurso en la cumbre climática. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi, por Oriana Ries para parar Pols. El gobierno de Alemania, a través de su cancillería, paró en seco al presidente colombiano Gustavo Petro tras su discurso en la cumbre del cambio climático de las Naciones Unidas, COP28, que se celebra en Dubái. Ayer el monetario pretendió comparar la guerra entre Israel y el grupo terrorista Hamas con la crisis climática, aseverando que Hitler golpea a los hogares de la clase media europea y norteamericana, y muchos ya lo han hecho entrar. La relación no solo anunció forzada, sino que molestó a las autoridades en Berlín, quienes pusieron los puntos sobrenacidas al mandatario socialista colombiano. En palabras textuales, Petro pretendió poner la barbarie y el genocidio en la franja de Gaza como ejemplo de lo que le espera a los países del sur global ante la crisis climática. En su lógica, el punto común está en un vaciamiento de población del sur y su marcha al norte, ante una enorme desigualdad social frente al consumo de carbón. Y será de forma desigual y la mayoría de las víctimas estarán en países que emiten poco CO2. Sin transferencias de riquezas norte-sur, tendrán menos agua e irán al norte. El éxodo será de miles de millones. Ese éxodo tendrá respuestas que ya podemos ver en el ascenso de las extremas derechas en los países ricos. Hitler golpea a los hogares de la clase medioeuropea y norteamericana y muchos ya lo han hecho entrar", agregó Petro ante los representantes de varios países. La manía de Petro con el nazismo. La respuesta de Alemania fue certera considerando que Hitler gobernó justamente ese país. Identificar las consecuencias de la crisis climática para los más vulnerables del mundo es legítimo e importante. Combinar eso con el sufrimiento en Gaza es extraño. Es inaceptable hacer comparaciones crudas con la era nazi y así relativizar el holocausto. Como lo hizo el presidente Petro de Colombia en la COP28, aseveró la Cancillería ENEG. Tampoco es la primera vez que el presidente colombiano comete este tipo de desaciertos relacionados con sus accesibles referencias nazis. Por el contrario, es asiduo a recurrir a hipérboles en su necesidad de criticar o figurar en asuntos internacionales, a pesar de que el nacional socialismo de Adolf Hitler era precisamente socialista. Por ejemplo, llamó campo de concentración a la megacárcel en El Salvador construida por orden del gobierno de Nayib Bukele, lo cual llevó a un enfrentamiento entre ambos en redes sociales. Utilizó la referencia nazi para referirse al desempeño del partido conservador Vox en las elecciones municipales y autonómicas de mayo pasado en España. Es Alemania en 1933, respondió Petro en Twitter a un mensaje de María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático. A Javier Mirey, el presidente electo en Argentina, lo relacionó con Hitler. El listado sigue y se vuelve más escandaloso. Cuando Hamas infiltró en su pueblo israelí, Petro llamó neonazis a los judíos y exató otro innecesario conflicto diplomático. Hasta hace par de días, el presidente usó su cuenta de X para amplificar el mensaje de la aniquilación del Estado de Israel, y eso ofreció el embajador de ese país en Colombia, Gálida Gant.